hola a todos vamos a proceder a la guía de este melocotonero espoda de verano como ya he hecho una pompa decente sí 6 puntos no sé si ahora cuando lo limpiemos se apreciará mejor y se apuntó cuando tenía unos 70 unos 60 centímetros entonces ya goberna la cruz y aquí lo tenemos entonces ahora vamos a quitarle lo que no nos vale no vamos a empezar quitándole de la cruz para abajo vamos a limpiar los bordes lo que es el borde y ya vamos limpiando como podéis ver está frondoso en todo lo que tenemos que hacer es guiarle y dejarle sus brazos está de allí podéis ver bien el árbol para que lo veamos entonces como tenemos que abrirlo y dejarle su tenemos que abrir huecos vamos a proceder como podéis ver entonces esto que mira aquí fue no sé si se aprecia bien aquí fue donde se apuntó cuando era pequeño entonces ha ramificado y ahora sólo tenemos que darle que arreglarlo un poquito ya lo tenemos hemos dejado una dos tres cuatro y cinco cinco brazos y ya es dejarlo quitarle un poco por los centros porque por los centros no valen nunca la que esté cruzada y ya se deja para que siga creciendo todo el verano un saludo